¿Lle vamos? ¿Lle vamos? Hablen, 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 hablen Y de nuevo periscopiando con este cabrón Ah si, pasándolo super bien en la fiesta Estamos aquí en la fiesta del MVP Summit desde Redmond, desde Vértigo es la cosa y todo bien chévere, y todo hi y todo hi y todo esto Chivo está escondiendo la chela yo vi cuando Chivo estaba escondiendo la chela Aquí hay la chela A la vivencia Thank you El próximo año vamos a hacer una joda Este bueno, nada, aquí ¿Qué coño puedo decir yo? Chévere, chévere, chévere Yo si quiero hacer esto, mira, para que la gente vea La pila para la comida ¿Y cuántos semipelits tienen hambre? Como si los andrientas Todas las cosas que piensan en México Sí Si estás de bien acá Mira el loco, la cerveza Acá Acá Y luego lo puedes grabar, es gracioso No, esto no lo puedes grabar Se está grabando Ah, se queda grabado Ah, se queda grabado Sí Este, vamos ahora ¿Qué pasó? Ya pensé que ya han terminado Ya pensé que ya han terminado Ya pensé que ya han terminado La cerveza Está comiendo Parece que está alieta Ajá No, no, esto no es otro Esto es Perico Está transmitiendo en vivo Di algo, habla algo ¡Feliz de aquí! 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 No sé ¡Feliz de aquí! No sé que la comida se ve muy buena Está muy buena Mira, mira Bueno, vamos a ir a manchar ¡Bye!